El Museo Regional INA Tlaxcala fue la sede de la inauguración de la exposición y presentación editorial de Diario de Campo en la celebración del 20 aniversario de la revista. María Elisa Vázquez Gutiérrez, Coordinadora Nacional de Antropología del INA, comentó para ahora noticias de la importancia de dar a conocer los apuntes de los investigadores de la institución en esta revista. En esta revista publican fundamentalmente las y los investigadores del instituto, pero también otros académicos de otros organismos. Entonces es una revista importante para saber sobre nuestra diversidad cultural, sobre los problemas que enfrentan los pueblos y las comunidades y pues muchas temáticas relacionadas a lo que somos en México y la riqueza de nuestra cultura. El tiraje es de 1.500 ejemplares, aunque en internet se pueden consultar. Siguen varios retos, uno de ellos es consolidarla como una revista científica de antropología que sea indexada, esto quiere decir que tenga el respaldo de instituciones académicas, que demos a conocer más resultados de investigación dentro del instituto. En el INA se hace mucha antropología, mucha historia, mucha arqueología también, pero la parte antropológica es muy importante. La revista se publica cuatro veces al año, junto con la edición Rutas de Campo. En esta última se publican narrativas, apuntes de trabajo cotidiano, fuentes documentales. Edith López, Aura Noticias.